Iniciamos con las noticias. La mayoría de las víctimas que ha dejado el COVID-19 en el país sufría de enfermedades de base como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. Así es, Carlos Aponte, buenas tardes y cuéntenos qué es lo que le está pidiendo el Gobierno Nacional a los ciudadanos que presentan este tipo de patologías. Hola, qué tal, buenas tardes. Desde la Presidencia de la República le están haciendo un llamado a las personas con enfermedades de base y a los adultos mayores para que se protejan, ya que son las personas que tienen más posibilidades de perder la vida si contraen el COVID-19. Nosotros conocimos la historia de un periodista que tuvo el virus, pero también tenía enfermedades de base como diabetes y obesidad. Alejandro Chávez dio positivo para coronavirus. Es conocido como el patrullero de la noche en los medios de comunicación. Estuvo más de una semana recluido en una clínica. La diabetes y la obesidad se sumaron a su diagnóstico. Era para ser un día pésimo porque en esta posición no podía estar de ninguna forma. Tosía y tosía casi que tosé 20 horas. Me tocaba estarme acostado en una sola posición de espalda para no sentir nada. En Colombia han muerto a la fecha 8777 personas por COVID-19. El 26.1% sufría de hipertensión arterial. El 15.1% sufría de diabetes. Mientras que el 10.3% sufría de enfermedades respiratorias. Un 8.2% presentó enfermedades cardíacas. Y un 8.1% presentaba enfermedades renales o tiroides. La infección es masiva hasta diseminada en la comunidad. Es una enfermedad altamente contagiosa. Y dentro de la población hay una parte de la población que sufre de la presión arterial. Otras personas que sufren de diabetes. Y algunas otras personas que lamentablemente son obesas. En ese orden las personas son más susceptibles de enfermar y de morir a cualquier edad. En el Valle del Cauca ingresan 300 personas a diario a las salas de cuidados intensivo. Y tan solo en Cali se estima mueren 20 personas por día que tienen enfermedades de base y que contrajeron el virus. La persona que tiene una enfermedad debe manejar su tratamiento de forma precisa y seguir las indicaciones de los médicos. Usted puede ser hipertenso pero debe tener su presión arterial controlada. Debe tomarse su medicamento, hacer ejercicio y comer bajo de sal. Si usted es diabético debe evitar el azúcar, tomarse su medicamento, hacer ejercicio y hacer control de su azúcar. Y si es obeso pues es indispensable que empiece a perder peso. Hay que decir además que el llamado que hace el gobierno nacional para estas personas es para que mantengan el aislamiento preventivo, el distanciamiento social, que no salgan de su casa si es necesario y que tengan siempre presente que el lavado de manos es una de las maneras de combatir este virus. Yo me despido entonces desde el norte de Cali, sigan ustedes conectados con más información porque el noticiero 90 minutos está en todas partes.